Bueno, estamos aquí intentando sacar el coche de la nieve para irnos a Londres y parece que de momento las caderas se han puesto un poco mal, eh, puestas, pero... Lleva el coche 3 días aquí y no sabíamos cómo estaba Mira, tiene estalastitas y todo ahí en Haití Venga, chavales, venga, venga Se ha salido, se ha salido, se ha salido Se ha salido, se ha salido Se ha salido, se ha salido Qué mal, qué mal La actitud de dos hombres, tres, que lo han intentado todo, y aún así puede, que seguramente pierdan el vuelo. Mira, creo que ha sido el viaje más tenso de mi vida. O sea, han pasado cosas que yo pensaba que dentro de un coche no podían llegar a pasar. Pero bueno, hemos conseguido salir de apuro. Aún así, creo que no vamos a conseguir el reto de llegar al avión que teníamos. Pero bueno, compraremos el siguiente, perderemos ese dinero y ya está. Así es la vida, ¿no? Yo me voy a Londres. Bueno, chicos y chicas, voy a intentar contar resumidamente lo que ha pasado en el día de hoy. En resumen, hemos perdido el vuelo a Londres, que teníamos programado a las 11 y 40 de la mañana. Por eso nos hemos despertado a las 8 de la mañana en Andorra. Bueno, más bien 7 y media. Lo que pasa es que nos hemos retrasado porque el coche no tenía cadenas y ha sido bastante complicado salir de Andorra. Bueno, aún así, hemos logrado realizar con éxito esa misión que era bastante complicada. Que yo por un momento pensaba que el coche, bueno, el coche estaba literalmente culeando en las curvas porque no teníamos cadenas. Y era un C4, era un C4, tampoco neumáticos de invierno, tampoco había, no había nada. No sé cómo hemos salido de ahí. Pero bueno, hemos llegado al aeropuerto corriendo a 120 kilómetros por hora en todas las carreteras. Eso siempre respetando. Y nada, que no hemos llegado. Que hemos llegado corriendo, había que pasar el control de aduanas, de no sé qué, de su puta madre. Y no hemos llegado. Y hemos perdido el vuelo y hemos tenido que comprar el siguiente. Menos 200 euros en la puerta. Así que nada, lo que más me jode no es el dinero, sino me jode el hecho de que íbamos a visitar Londres. Porque yo sabía mucho que no iba. Pero bueno, ahora en vez de 6 horas en Londres o 7, estaremos menos 4 o 5 y ya está. Pero bueno, no pasa nada. Y este ha sido el resumen. Empezamos el vlog genial. Y bueno, que espero que os divirtáis viéndolo porque nosotros ahora mismo estamos un poco jodidos. ¿No? Sí, el cámara casi me sacó un ojo. Ah, también. Buena herida en el ojo. ¿Me perdonas? Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que esté abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Esto, vosotros sabéis los momentos de tensión de los viajes, estos de tensión que se crean en el ambiente. Pues lo ha habido desde las 8 de la mañana hasta ahora. Es el momento, es la tensión, el llegar tarde, el no saber qué va a pasar, no saber si el coche va a subir la próxima cuesta. Eso es lo que verdaderamente me crea, la tensión. Bueno, comemos, desayunamos, no sé qué hacer. Bueno, como hemos perdido el vuelo del primer vuelo que teníamos, que era la Terminal 2, nos hemos dado cuenta a una hora de salir del vuelo de que nuestro vuelo que hemos comprado salía desde la Terminal 1. Por lo tanto, hemos tenido que salir del aeropuerto otra vez, coger este bus que va a la Terminal 1, ir a la Terminal 1, pasar el control otra vez y ir a la puerta de embarque 9. Bueno, el día de hoy está saliendo bastante mal, pero bueno, esperemos que esta noche solucione todos los problemas que hemos tenido a lo largo del día. London Biggest Reggaeton Party, albamayas, Spain, Spain number one, reggaeton DJ. No pongo más cosas que reggaeton, no solo pongo reggaeton, a veces pongo cosas duras como esta. Mido 1,75. Yo 1,80. Bueno, ya estamos en el pasillo de los sueños, de las ilusiones. Vamos a coger nuestro avión a Londres y no sabremos qué va a pasar. Lo mismo llegamos, lo mismo no, no lo sé. Así que nada, well-in. Un besito para la transición. Después de cuatro horas de recaso, llegamos a la ciudad de Londres. Más concretamente, a Wetwick, al aeropuerto de Wetwick. Tenemos una hora hasta llegar a nuestro destino. ¿Qué has dicho? Wetwick. Wetwick. Gatwick. Ah, ¿y si te hago así? Podría salir algo mal. Más. 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 Podría salir algo peor. Sí, ha salido. Hemos llegado al aeropuerto. Llegamos a las 5 y todavía el transfer no ha llegado. Te queda media hora. Así que nada, no sé qué va a pasar. Sinceramente, no sé si voy a pisar Londres. A lo mejor ahora me detienen antes de pisar la calle y me mandan otra vez para España. No lo sé. Normal. Lo mismo, a lo mejor, Fran, es la típica historia de que vienes a Londres para un día y te quedas toda tu vida. Toda la vida. O que te enamoras. A tu medio naranja. Oh. A tu half hora. Oh my God. Mucho malo. Nada. Bueno, estamos aquí ya en Londres. Vamos a cenar. Tenemos un soldado caído. Nuestro pequeñinza tenía que quedar de lote porque no aguantaba más. Ha sido ya bastante duro, como había contado. Ya ha llorado un poco. Y aquí estamos ya con más soldados como... Juanjo, Fran, un tocaño, el papi de los papis, DJ Chris, y nada, nos hemos pedido los cócteles. FaceReveal, el manager de Albaba. FaceReveal. Correos, arroba. He pedido este cócteles. Serán libras, serán euros. Si no, un número de grados de alcohol. Siguiente en la espada de la pared. ¿Puedes hacer así? Vamos a hacer el cóctel. Martini. Martini. Es brutal, ¿eh? Están muy buenos. 10 de 10. Hombresita. Pero no tengo más el mío, cabrón. Es una guisnilla. Ahora que me voy a comer el suyo con esas más pequeñas. Lo hago por él. Ahora vamos a ahumar. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos dónde se han ido todos los que venían con nosotros. Ni Juanjo, ni Chris, ni Fran. Y Albaba que sigue ahí en la cama. Fuera de coña David, estoy preocupado. Yo he dormido ya, ¿eh? Se te nota en la cara. Míralo, grábalo, por favor. Se te nota en la cara. Mira qué caroncio tiene, bro. Jesús, vaya óvalo, tío. ¿Y por qué no sabes quién está aquí en la habitación? Dormido conmigo. ¿Qué dice, cojones? ¡Madre, Fran! ¡Qué típico tío! Saludos a la cámara, ¿no? Ahora estoy bien. Buenas noches, ¿verdad? Un besito para todos. Me he topado con el llanto de un bebé, creo. Hola, 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 hola ¡Bien! 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 Ahora viene The Rising Sun Ya estamos en Electric Brixton Mira la bienvenida que nos han puesto Mira Un poquito de quesito ¿De dónde es el queso? De Andorra era, ¿no? De cabra, creo De queso de cabra El jamón de bellota Y nada Un poquito de aceitunas Aquí, pim pam Unadita mediterránea Un poquito de frutita De piña De piña Y esto que le va a encantar a David Yo lo sé, yo al cámara Le va a encantar Que sí Directamente desde España ¿Dónde está la gente de España? ¡Es la noche! Madolín en la casa ¡London, make some noise! ¡Pu! ¡Albama Ice! ¡Albama Ice! Esto es Albama Ice Si tu marido no te quiere, quiere Mejor tú levantar Porque esta noche Si se mueve ¡Pu! 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 Música ¿Continuamos? Bueno un poquito de refresco para calmar todo lo que tengamos dentro Está aquí el blog de Londres, me lo paso muy bien Pues espérate, espérate que cojamos el vuelo Visto lo visto Bueno claro, todavía puede que no se haya acabado Porque con lo que llevamos estos días de cosas que han pasado Puede que perdamos el vuelo y nos quedamos aquí todavía más Que no sería nada mal, la verdad, porque no nos ha dado tiempo visitar muchas cosas Pero bueno, nada, espero volver a Hilos Requetón, ha sido un placer Me encantó la sala, me encantó la gente como estaba disfrutándome Disfrutándome canto el ambiente que había Y sobre todo la música, también me encantó Música 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 Música